Hola que tal, bienvenido a tu dosis diaria del mejor futbol Comenzamos con las noticias del día Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su padre y ficha por el Manchester United Se unirá a las categorías inferiores de los Diablos Rojos y llevará el dorsal 7 Así como lo hizo en la Juve, estará cerca de cumplir los 12 años Será casi imposible que jueguen juntos Cristiano Jr. Esta vez está más cerca de cumplir su sueño, que es debutar en un equipo profesional En sus 28 partidos con la Juve, marcó 58 tantos y dio 18 asistencias Como se los estuvimos informando, el Milan ha hecho completamente oficial la renovación de Teo Hernández hasta verano de 2026 El jugador ya firmó y tendrá una mejora de salario considerable Filipe Gutiño ha vuelto a la Premier League y está dando muy buenos resultados El Aston Villa plantea ficharlo, pero no por los 40 millones de euros de su opción de compra Quieren rebajarla para poder asumir su salario, que también es muy alto El Barcelona no tiene prisa, ya que piensan que puede subir de valor si hace una buena temporada Y de momento no habrá rebajo Luis Díaz vive unos días soñados en su nueva etapa como futbolista de Liverpool El colombiano no ha pasado por desapercibido para Jurgen Klopp, quien lo elogió en conferencia de prensa Es un tipo muy agradable, me gusta mucho su aporte cuando entro y ahí vamos Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento normal y creo que lo disfrutó mucho No estoy seguro si alguna vez alguien sonríe constantemente durante el rondo como lo hizo él Lo disfrutó y así el resto de la sesión Todo va bien, declaró El Barcelona ya tiene un plan B en caso de no poder fichar a Erling Haaland Saben que aunque sea su objetivo principal, tiene mucha competencia por el noruego Es por eso que se han fijado en Alexander Isaac El delantero sueco lleva tiempo en la agenda del club El jugador de la Real Sociedad tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros Pero el futbolista quiere ir al Barcelona, así que facilitaría la negociación Incluso podrían rebajarla hasta los 50 millones de euros Ronald Araujo, central del Barcelona, que termina contrato en menos de 5 meses Ya tiene un par de pretendientes, para Xavi es indiscutible Incluso es uno de los favoritos de la afición por su entrega El Barcelona trabaja duramente para renovarlo Pero según informó el diario GOL, Chelsea y Manchester United lo quieren El más interesado es el Chelsea, ya que perderá 2 o 3 defensas totalmente gratis en este verano El Inter de Milán tiene entre ceja y ceja el fichaje de un portero de garantías Ante la dios del esloveno Samir Handanovic Es por eso que lanzarán una oferta en las próximas semanas Para hacerse de los servicios del portero camerunés del Ajax, André Onana El guardameta africano cuenta con 25 años y está en la recta final de su contrato Lleva muchos años queriendo dar el salto a una liga más competitiva Y parece que este verano se le cumplirá Hablando de porteros La portería de la Real Sociedad está segura con Alex Remeiro Suma 11 porterías a cero esta temporada Sin embargo su contrato expira en junio de 2023 Y aseguró que quiere continuar en el equipo No me planteo no seguir aquí porque soy muy feliz y estoy creciendo Además confirmó que las negociaciones para su renovación van por buen camino Esta mañana se confirmó la sanción de Dani Alves El comité de apelación no ha modificado su sentencia inicial Así que el brasileño estará fuera por los próximos dos compromisos del Barcelona Ante el Español y Valencia Continuamos con una graciosa anécdota de la despedida de Messi del Barcelona Serguinho Dest estaba convocado a la despedida de Messi junto con el resto de la plantilla El Barcelona se encargó de que todos estuvieran presentes Sin embargo Dest no sabía que Messi se despedía en el Camp Nou Y tomó el día como uno más de descanso Y se fue a la playa Pues bien el club al ver que no llegaba Lo llamó y tuvo que ir hasta la playa a recogerlo para que estuviera presente Y llegar a tiempo Él estaba muy tranquilo sin ser consciente De que el estadio se vivía uno de los momentos más importantes de la historia del club Es por eso que en las fotos se le ve en shots Terminamos con un comunicado de la UEFA Donde anunció la venta de sus derechos de explotación y televisión a Team Marketing Más concretamente en el mercado norteamericano Recibirán 15 mil millones de euros Y serán repartidos en tres temporadas a partir del 2024 Pues bien Nasser Al-Khalayfi estuvo detrás de esta operación El presidente del PSG movió sus hijos para alcanzar este gran acuerdo Que sin duda dará más dinero a los equipos europeos Para que dejen la idea de la creación de la Superliga Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en mi Instagram Brandon-Ambriz Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Futbol No olvides suscribirte a nuestro canal